Y de acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de Michoacán, es el tercer productor nacional de coco con una producción de más de 45 mil toneladas de fruto que se obtienen en 9 mil hectáreas cultivadas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Maquila y Cahuayana. Las cifras fueron corroboradas por productores José Muñoz Luna y Manuel Izazaga, este último presidente de la Unión de Productores de Coco y ambos explicaron que el total de la producción se exhorta al 40%, es decir, más de 20 mil toneladas, en tanto que un 5% se utiliza para la elaboración de dulces y el resto para consumirse en fresco para fabricar aceite. El grupo de productores del municipio de Lázaro Cárdenas acoplan en unos 5 millones 428 mil piezas de fruta al año, manteniendo los porcentajes de venta de exportación. El grupo de productores del municipio de Lázaro Cárdenas acoplan,